El profesional y la coordinación y la amistad también con esta familia propietaria, con el reino de Manolo y los hospitales de toda onda. Y bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad, así se ha dado, desde el hospital, de la ciudad, y nos ha dado las distintivas, médicas, para que entren a laborar de manera inmediata, a partir de la mañana de la ciudad. Entonces, este es uno de los eventos fáciles de hablar, porque a través de este millón se tendrá trabajo, muchísimas... ¿Cómo se va a dar el saldo? No, en realidad este, exclusivamente, es una feria de empleo, para que las personas, para que se acerquen el día de hoy a esta feria, trabajen, en el hospital, entonces, para nosotros es, pues, muy importante, y bueno, como decía en el mensaje, yo estoy muy agradecido por todo el apoyo, por diferentes tipos de estudios, por personas, por todo el mismo cual trabajen, con el tema de la empresa, pero también agradezco, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. A través del periodo municipal, se puedan ofertar estos plazos, estos espacios, para que entren por un momento, en la medida de próximos meses, entonces, con la ciudad, es de lugar a dudas, y nos acostumbramos, muchísimas solicitudes que han venido a buscar. Hay más inversiones en puertas. Sí, lo que pasa es que ahorita, afortunadamente, en estos 75 días de gobierno, hemos tenido la probabilidad ya, de inaugurar diferentes tipos de negocios, que en el mes de abril, nos invitarán a una vez digital, pero hemos inaugurado diferentes tipos de establecimientos comerciales, y esto, bueno, es que se le agradece, se le reconoce la gente, y cuando no cuenta la situación económica tan complicada, se está animando a invertir en este gran principio histórico del río, y bueno, también le tiene que tener confianza para el gobierno municipal, y las necesidades que dan nosotros para las actividades. ¿Cuántos años se han presentado por la situación económica tan complicada? Pues miren, no tengo un número exacto, pero sí les comento que tenemos una bolsa de trabajo, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, de muchas empresas de diferentes rubros, pero aparte, con esta feria, pues se darán más de mil espacios europeos, para que trabajen en el hospital. Repito, son espacios para médicos, espacios administrativos, y espacios superadquisitos, entonces hay trabajo para muchísima gente que nos ha venido a buscar, para varios perfiles, así es, entonces bueno, es un día especial. ¿El alcalde cómo quedó el salto en boca del río? El salto. Miren, como ustedes saben, se pidieron las recomendaciones pertinentes el día viernes, tuvimos un mes en el año movido, con este frente del río número 35, se atendieron 89 solicitudes de emergencia, entre el sábado y el día viernes por la noche, y el día sábado, todos fueron atendidos, independientemente que estuvimos monitoreando, haciendo recorridos, más de 300 empleos municipales, de las diferentes áreas operativas, y bueno, no hubo problemas mayores, un par de semáforos que ya estamos mencionando, árboles caídos, anuncios espectaculares, algunas fachadas de algunos edificios, de la roca, sobre todo, y bueno, por eso se llevaron a cabo algunos cierres viales, sobre todo en el bulevar Avila Camacho, el último saldo blanco, no hubo absolutamente ningún lesionado, afortunadamente, y bueno, siempre la dirección de producción civil, policía de tránsito, organización, limpia pública, alumbrado público, y obviamente, el centro de tránsito, y esto es lo que está haciendo. Gracias.